Los deportes en el gobierno de la línea. En el béisbol de la República Dominicana en el día de ayer, los Tigres del Licey vencieron 5 a 0 a las Estrellas Orientales y se quedaron solo en el primer lugar. Arismendi Alcántara remolcó dos carreras, Francilei Bueno lanzó pelota de seis entradas y los Tigres del Licey lograron su tercera victoria seguida al balanquear 5 a 0 a las Estrellas Orientales. Deportes. Los leones del escogido siguen caliente. Chris Young lanzó seis entradas de calidad, Ronny Paulino bateó tres imparables y los leones del escogido continuaron su marcha por el camino del triunfo después de una victoria 7 a 3 frente a las Águilas Sibaeñas durante un choque que fue suspendido por lluvia en el octavo inning. Deportes. Los toros ganaron en el día de ayer con sendos cuadrangulares conectados por Angelis Nina y Brian Bugusevic. Los toros del este exhibieron su fortaleza a la ofensiva al derrotar ayer domingo seis vueltas a una a los gigantes del Cibao. Deportes. Los juegos de hoy del béisbol de la República Dominicana las Estrellas Orientales se enfrentan a las Águilas Sibaeñas a las 7 y 30 en el estadio Cibao y los gigantes se enfrentan a los tigres del Licey en la capital en el estadio Quisqueya a las 7 y 30 también. Deportes. La tabla de posiciones del béisbol de la República Dominicana. En primer lugar los tigres del Licey, en segundo lugar a un juego están las Estrellas Orientales en la tercera posición, están los leones del escogido a dos y medio, los toros en la cuarta posición a tres, los gigantes a tres y medio y en el último lugar las Águilas Sibaeñas a cinco juegos del primer lugar. Deportes. Mañana comienza la Serie Mundial. Primer encuentro. MEX frente a Kansas City a las 8 de la noche. Los deportes. José Manuel Canalda. Entra a mi YouTube José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.